¿Estás segura que agarramos el camión correcto, ah? Sí, Chichis, y cada año venimos. Chichis, ¿no te acuerdas de verdad dónde está en la tumba de abuelito? Tercera vuelta quedamos por aquí, ¿no te acuerdas? Mientras, se me va a hacer tarde y me tengo que ir a maquillar para ir al Halloween. ¿Qué Halloween? ¿Qué nada, chiquita? Tú no vas a ningún lado. Ay, Chichis, esa era, sí se va a poner buenísimo. Va a haber luz y sonido, va a haber concurso de disfraces, concurso de maquillaje. Bueno, en realidad de cubrebocas porque solo a mi ojo me voy a maquillar. Pero eso, Chichichis, no le vayas a decir a nadie porque es fiesta clandestina. Bah, hasta eso hacen clandestino ahora. Ay, de veras que en mi época los jóvenes no hacíamos esas cosas. Si lo creo, ustedes salían de su casa y se los comió el dinosaurio. Chucha, respétame que soy tu abuela. A lo que me refiero que en mi época los niños, los jóvenes, los adultos, nos reuníamos todos en una casa para preparar las cosas que vamos a poner en el altar. Eso es la parte importante. Toda la familia nos reuníamos para preparar la comida. En cambio, los jóvenes de ahora ya no hacen nada de esas cosas. Ay, oye, Chichis, pero entonces en esas épocas un montón de fantasmas se andan así paseando entre nosotros. Ay, ¿sabes qué? Yo no creo en esas cosas, Chichis. Mira, no son fantasmas, son los espíritus de nuestros antepasados que nos vienen a visitar. Pero está bien, está bien, anda tu fiestecita. De veras que ver, eso son puras gringaderas. Chichis. Pues es que me molesta que los jóvenes ya no respeten las tradiciones, que se esté perdiendo esa bella costumbre, pues de recibir a nuestros fieles difuntos. Bueno, algunos no son tan fieles, algunos son infieles. Pero para todos hay que poner el altar. Pero está bien, está bien, no hay ningún problema. Anda en tu fiesta, anda en tu fiesta. A ver si no te pasa lo que le sucedió a ese don Panchito cuando estaba joven. Por poco se lo lleva la calaca. ¿Don Panchito? ¿El viejito ese que nos saludó cuando estábamos bajando del camión? Ah, ¿ese mismo? ¿Qué le pasó, Chichis? Cuéntamelo todo porque sabes que me encanta el chisme. Ay, ¿quién sabe quién se lo va a hacer y dado? Seguramente a tu abuela, pero la del otro lado, no a mí. Ay, Chichis. Te lo voy a contar, pero con una condición. Ah. Que me ayudes a buscar la tumba de tu abuelo porque no me acuerdo dónde quedó. Pues ahí está, ahí te lo voy a contar. Resulta que este don Panchito era un muchacho, pero mira, borrachito, borrachito. Todo el tiempo se la pasaba tomando, tomando, pero terrible. Él heredó el trabajo de sepulturero de su papá. Su papá lo heredó de su papá y así todo eso venía de generación en generación. Y él, su pasatiempo favorito era ir fastidiando a los muertos. Ay, no lo respetaba, están andando entre las tumbas, están haciendo relajo. Pero mira, irrespetuoso el muchacho. Todo el tiempo se la pasaba leyendo los epitafios. Ese era su pasatiempo favorito. No, si yo te contara todo lo que le pasó en ese entonces. Ay, Dios mío, qué horrible que era. Ah, se está gastando, hombre. Ya, levántense. El 10 de muertos, ay, qué horror, qué espanto. Ay, ya me fastidié. ¿Qué onda tú? ¿Cuánto frío este gallo? Qué horror, ya me fastidié de estar conociendo y reconociendo el cementerio. Ya me leí todos los epitafios de allá a la vuelta. ¿Qué más voy a hacer? Voy a volver a leerlos, a recordarlos. Que ya están moridos. Esta dice, aquí yaces y yaces bien. Tú descansas, yo también. Brujildas Alamonte, 1995-1997. A ver, esta está padre, esta está padre. Dice, aquí yace Luis García que con un fósforo un día fue a ver si gas había. Y pum, se había. Mi vida quedó como Jenny Rivera. Por destrozado quedó. ¡Torito! Ay, pobrecito, pobrecito. Ay, mira eso. Mira eso. Esta sí la voy a limpiar porque esta sí la conocí. Mira eso. Aquí descansa Salma Salomé, nuestra segunda actriz del teatro regional. Se fue a decir una schnuck, niña. Salmita, beso para ti, mi vida. A ti te respeto. Además, ni los conozco. Aquí dice, aquí descansa mi querido. Jesús. Espérate. Espérate, yo ya no veo. A ver. No te muevas, hombre. Ahí estás. No limpian de ver a las tumbas. Gente puerca. Ah, no. Mi querido esposo, Cornelio Cabeza de Vaca. Recibelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Con cariño, su esposa. Se ve que lo quería mucho. Se ve que era requete, buena gente. Hombre, ya no hay nada que hacer. Ya estoy fastidiado. De veras que es el colmo. Que me castiguen aquí cuidando el cementerio. Que para que yo lo cuide. Es una barbaridad. Si los que están acá adentro no quieren. Ustedes no pueden salir. Y los de afuera tampoco pueden entrar. Hombre. Más mejor. Más mejor me voy a dormir una siesta. Porque la verdad tengo sueño. Trabajé mucho. ¿Dónde será propicio? Aquí, Gonzalmita, que me cuide. Aquí no va a meter. Total. Que nadie me va a ver. Salud. ¡Qué rico! Salud. Y así se la pasaba. Dios mío. Se la pasaba todo el tiempo. Pero mira, borrachito. Y por esa misma razón siempre lo castigaban. Lo dejaban a vigilar mañana, tarde, noche. Porque era terrible. Nunca cumplía con su turno. Y siempre estaba acompañado de su eterna amiga en la botella. Así que ya te imaginarás cómo estaba ese pobre hombre. Pero resulta que una noche en que se quedó en el cementerio. ¡Ay, Dios mío! Ese día cambiaría su vida por completo. Porque resulta que las benditas ánimas tenían preparado para él una sorpresa que jamás olvidaría. No, si estuvo terrible en esa ocasión. ¿Sabes cuánta cosa pasó? Ay, confesala tu abuelo. Hay que buscarlo rápidamente. ¡Ay! ¡Ay! Sabes que estoy re que te molesta. Estoy envenenada. ¿Cómo se atreve ese camionero a cobrarme ocho pesos a mí? ¿Acaso no sabe quién soy? A la gente fina, elegante y distinguida no se le cobra para subirse al camión. Y además me tuvo corriendo de atrás para adelante todo el trayecto. ¿Corriendo dentro del camión? Por supuesto que me trajo corriendo dentro del camión, niña. Lo que pasa es que me subo y arranca y de repente me voy hacia atrás. ¿Eso? Y frena y me voy hacia adelante. Y después vuelve a arrancar y me voy hacia atrás. Y después vuelve a frenar y me voy hacia adelante. Y así estuve en todo el camino, desde la puerta de mi casa hasta el centro. ¡Ay, qué horror! ¡Exageras, chula! Si los camioneros son re que te buenas gentes. Nunca hacen nada de eso. Y además son más buenas gentes cuando ven a la gente así, dada en la torre. Así fregada. Así, este, podrida. Así como de la tercera edad, ¿verdad? Oye, estás muy alegre, querida. Estás muy alegre. ¡Hombre! Oye, y hablando de eso, ¿dónde quedó tu paradero? ¿Sabes dónde vino a quedar el mío? Jesús de Veracruz en el minibus con su cruz. Vino a quedar hasta por la ermita. ¡Ay, pues chula! Agradecele a la vida porque te quedó cerca. El mío, imagínate. Yo vivo en Juan Pablo y mi paradero quedó en Xoclán. Solo me subo, avanzo a dos cuadras y llegué a mi casa. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué situación tan desesperante estamos viviendo en esta ciudad! ¿De quién habrá sido esa idea tan espectacular? ¿Cuál? Pues esa de cambiar los paraderos. Y por cierto, cambiemos de tema. ¿Qué? ¿Ya viste esos maceteros espectaculares que pusieron en el primer cuadro? ¡Qué cosa, mira! ¡Ay, qué maravilla! Que dos mil setecientos costaron cada uno. ¡Shh! Algo sencillo y humilde para la gente que tiene tanto dinero. Yo tengo otras cifras. Pues imagínate, le pusieron matas de ceiba. ¡Ay, qué cosa! Ya me imagino cuando crezca la ceiba. El montón de culebras que van a salir y las ishtaballes. ¡Ay, estoy contenta, feliz de haberte vuelto otra vez. Este año, como cada año te estoy viniendo a ver. Por eso estoy contenta de todo. ¡No, no! ¡Salúdame! ¡No, no! ¡Patiqui! ¡Salúdame! ¡Ay, no seas así! ¡No, no, no, no! Ahorita no se puede eso. Ahorita se está manejando lo de la sana distancia. ¿Y por qué? Espérame, tengo todos mis artefactos. ¡Ay, no te juro que yo no maté a nadie, te lo juro, soy inocente! Es para ver el calor del cuerpo. ¡Ah! Déjalo, veo. ¡Uy, helado! Eso, espérate. ¡Uy, helado! ¡Uy, caliente! ¡Ay, yo siempre estoy caliente! ¡Hombre, espérate, espérate, espérate! Estoy en ebullición toda la vida. No te acerques mucho a mí. Espérate, 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 espérate. Ahí ya. ¿Qué estás haciendo? Estoy midiendo. Hay que ser metro y medio de distancia. ¡Ay, pero qué pesada eres! ¿Para qué trajiste tu flexómetro? ¿Qué? Con que te tires al suelo es más que suficiente. ¿Por qué? Si mides 1.50, niña. ¡Ay, por favor! Espérate, 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 espérate. Falta una cosa que requete importante. No te acerques mucho a mí. Espérate. Te protejo. Lo protejo. Lo protejo. Me protejo, me protejo, me protejo. ¡Me protejo! ¿Y por qué te protegiste ya? ¿Por qué no sabe uno por dónde le puede entrar el bicho? ¡Hey! Pero si eso está cerrado, niña. ¡Hombre! Hace tanto tiempo que no lo usamos. ¡Cállate! Oye, huesita, ¿cómo te ha tratado la vida? Digo, ¿cómo te ha tratado la muerte, verdad? ¿De qué estamos muertas? Pues, ¿cómo me ves? Espectacular. Gracias. Espectacular. ¿Cómo te ha tratado la vida? Porque yo, la verdad, estoy pensando que la vida es así como que uno agarra y dice, la vida, lo que sí te veo es un poco más logradita que el año pasado, ¿ah? Pues, ¿cómo no voy a estar más lograda, niña? Se hace ocho meses que no salgo de mi tumba. ¿Y qué hace una en su tumba durante los ocho meses que estamos encerradas? Pues, te levantas, desayunas, te acuestas un rato, llega el mediodía, almuerzas, te vuelves a acostar. En la tarde pasa el panadero, compras pan, haces chuk tu pan con tu chocolate, ves Netflix, te vuelves a acostar. Y así estoy hace ocho meses, ocho meses que estoy así. ¡Qué horrible! Oye, pero llegaste en buen momento. ¿Por qué? Porque llegaste en buen momento. Porque, oye, pero te iba a preguntar, tú estabas dentro de tu tumba. Por supuesto. ¿Y no se anegó tu tumba? ¿Ah? Poquita agua, como ocho metros. Ah, bueno. Pero yo como fui nadadora sincronizada, me defendía, así que no hay ningún problema. No, niña, para agua, la que quedó ahí en ese dichoso paseo deprimido. Sí, hombre. Lo bueno es que entonces saliste a flote. Por supuesto. Yo soy como un delfín. ¡Qué bonito! Oye, pero te voy a decir algo, flaca. En buena onda llegaste en buen momento. A ver, explícame. Porque estamos ahorita, hoy, estamos celebrando el Hanalpisham. Y cada vez que vengo hasta su ciudad, me dices unas palabras tan extrañas. ¿Qué es eso del Hanalpisham? Hanalpisham. Oye, de veras, cada año te lo tengo que estar explicando. De veras, ya estás grande. Creo que ese, tu alemán, te está chupando. ¡No! ¡Tu cerebro! ¡Ay, niña! No te emociones. A mí que me chupa un alemán, un inglés, un francés, un italiano, hasta un yucateco que me unte su cabeza. Su cabeza, pero si me ven de esta. ¡Ay, claro, por supuesto! Aquí en mi touch, no sé, en mi espalda, en mi pierna, donde sea. Tú eres muy malpensada. ¡No, hombre! Se me hace que todas las de tu estatura son malpensadas. ¡Ay, cállate! Sí, se me hace que eres terrible. ¡Ay, un poquito! ¡Huercola! ¡Ay! ¿Para qué lo recuerdo? Así hasta los gusanos te juguetearon. ¡Uy! ¡Oye! ¿Estás haciendo tu TikTok? ¡Ay, no, verás, me van a demandar! ¡No, no, no! Oye, sé, es una cosa. Pues ya así, hablando, así, hablando en serio, te voy a decir algo. ¿Festejan entonces? Es que sí, porque el Han Al-Pishan, ya sabes que es esta celebración que de mi pueblo se le hace a los fieles difuntos. Se les pone su altar, se les pone mucha comida, se les pone mucha bebida, su incenso, se les pone sus flores, sus dulces, su buen pedazo de pi y su atole nuevo. ¡Ay, qué rico! Ya se me hizo un hueco en mi barriga. Espera. Oye, ¿no quieres quedarte conmigo a comer? Oye, esto, mi familia son muy apegados a las tradiciones. Seguritito vamos a poner el altar y podemos comer tú y yo allá. Te invito. Pues me gustaría. ¿De veras? Si me invitas. ¡Claro que sí! Vas a ser mi invitada de honor, Flaca. Pues vamos. Vamos, vamos, tú primero. Oye, ¿qué es? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es? Creo que es el cementerio. Ah. Son de los empleados del Infonavit. ¿Ya viste sus tumbas? ¡Qué chiquititas están! ¡Mi vid! Creo que no tiene ni baño ni cocina, solo es su recámara. Es sala, comedor, cocina, baño, padre. Pues vamos, porque me estoy muriendo de hambre. Vamos, pasa tú primero, porque eres la elegante. ¡Ay! ¡Ay, me pasé a caer! Pues lo bueno es que solo te pasaste a caer, pita. ¿Qué onda de dormir, hombre de? ¿Qué estás fastidiando? Ay, discúlpeme, caballero. No lo vi. Me tropecé. Jesús. ¡Mare! ¡Mare, mare! ¿Qué no sabe que ya se suspendió el carnaval? ¿Y a dónde va usted así disfrazada, doña? Pero, ¿cómo te atreves? Igualado, ignorante, indio. Eres un indio, esto no es un disfraz, por Dios. Así es. No sabes quién soy. La verdad no sé, no te doy el gusto. Por supuesto que no lo sabes. Para tu información, yo soy la Calavera Catrina. Soy hija de Guadalupe Posada y fui inmortalizada por Diego Rivera en un mural llamado Un Paseo Dominical por la Alameda. Además, soy conocida como la Calavera Garbancera. ¡Ah, buena onda! Vendió usted garbanzos en el mercado. ¡Deja de decir idioteces! ¡Por supuesto que no venía yo garbanzos! Así se me conoce como la Calavera fin, elegante, distinguida, garbancera. Y ella, esta cosita, este souvenir, esta curiosidad. Es la Calavera Mestiza. Es mi amiga la güidita de acá, de Yucatán. ¡Ah, vamos, Chugusto, vamos, Chugusto! Se me hace que sí como que conocía. Bueno, vosotros vamos a presentar, así que usted es muy fulosa, ¿verdad? Yo soy Francisco Polcán. Pero me dicen de cariño Panchito el sepulturero. ¡Salud por eso! ¡Maya, ya no tengo guaro! Oiga, de casualidad, chaparrita, ¿no tienes ahí en tu bolsa un poco de guaro? Porque ya no tengo, hace mucha sed, me estoy moriendo. ¿Alcohol estás buscando, verdad? ¡Alcohol, alcohol bueno! Ahí está, mira. Ahí está, mira, está bueno ese. Esto está bueno ahorita, es lo que se necesita. Está fuerte ese. Satinizante. Sí, la verdad, les voy a ser sincero. Como no han puesto todavía así la comida en los altares, no he podido transar nada. No te he podido robar. ¡Hobre ni guaro! Entonces tú eres el que se roba la comida de los altares. ¿Ah? Tú eres el que se robó el año pasado toda la comida. Por tu culpa me fui al más allá con un hueco en el estómago, muerta de hambre y de sed. Ya me acordé, si hasta la Coca-Cola de dos litros te empinaste. ¿Eh? ¿Ah? Espérate, Wira. Espérate. Un momento. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo lo sabes de a mí? Nadie me vio. Porque yo soy un espíritu. ¿Qué? Un espíritu. Yo puedo ver a las gentes sin que las gentes me puedan ver a mí. ¿Ah? Ah. Es espíritu. Pero ella no lo sabe pronunciar, por eso dice espíritu. Lo digo en maya. Espíritu. Espíritu. Espíritu, claro. Ustedes no. Ja, 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 ja. Más, si la fuman, de verdad, no la saben controlar. No lo hagan. Vas, espíritu. Ja, ja, ja. A mí se me late que ustedes las mandó mi patrón para darme un susto en el trabajo. Ja, ja, ja. Ay, sí. Son espíritus. Espíritus. Jesús. Ay, madre. Mire, soy una gelatina terrorífica. Miren cómo tiemblo. Miren cómo tiemblo. Ay, qué susto me da. Ja, ja, ja. Es pura mentira, hombre. Pero, ¿cómo te atreves a decirnos mentirosa? Por empezar, ni conocemos a tu jefe. Y de seguro que ni trabajas, eres un borracho. Por supuesto que somos unas santas altas almas del purgatorio. Y venimos a festejar acá con los fieles difuntos. Mira, con todo respeto, doña. Yo no la conozco. Así que, por favor, respetéme. Porque hasta entre borrachos hay clases, ¿ah? Así que, yo a usted no la conozco. Jala, jala. Vaya usted con su amiga, así, a su tinglado. Allá hace sus fiestas, disfraces. Igualado este. Oye, ¿ves? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Yo soy Francisco Catalino Polcán. Mejor conocido como Panchito el Sepulturero. Para servirle a Dios. Y a usted. A usted no, por engreída. A mí me vale lo que digas. Cállate. Panchito, ¿ah? Sí, Panchito. Francisco. Francisco, mero. Pancho. 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 Como gustes, chula. Ajá. Ya sé quién eres. Ya te identifiqué. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco por su culpa. Por tu culpa. Ay, no, no. Espérate. No lo puedo correr. Por tu culpa me tengo ido en el mar allá. Por tu culpa me fui en el mar allá. Ay, no, no. Ayúdame, caballola. Ayúdame. No que te caigo mal. No que soy una engreída. No que soy una disfrazada. Defiéndete de ella. Ahorita sí, ahorita sí me caes bien. Ayúdame. Nada, por tu culpa me fui en el mar allá y eso no te lo voy a perdonar. Fíjate. ¿Cómo va a ser posible eso? Si tú puedes, no puedes ser. No me reconoces. No te reconozco. ¿Quién eres? No me reconoces. No te reconozco. Veme bien. Ahí me voy a poner el de centro, donde dijeron que está la raya. Ahí ya. Ahí está. ¡Soy Rosa! Tu novia. Tan rápido. Ya te olvidaste de mí. Rosa. Ay, qué dramática, por Dios. No puedes ser Rosa. Rosa. Salvaje. Hace 10 años que está morida ella. Velo. A ver. Reconóceme. A ver. ¿Qué parte te gustaba más de mí? Así ya la reconocí. ¡Ey, ey, ey! ¿Y cómo la reconociste si no tiene nada? ¡Ay, por eso! La medio reconociste, creo. No, que muy tu amiga. Tengo a la humillación vine. Pero sí, ya me acordé. Pero sí hace 10 años que estás muerta, que estás difunta. No, esto es una broma. Esto es una broma seguramente de mi patrón, para que yo no ande tomando en horas de trabajo. Pero, pero qué necio eres. Ya te dijimos que no somos ninguna broma, ninguna disfrazadas. Somos unas santas ánimas del purgatorio que venimos a celebrar el Día de Muertos aquí a tu estado. Por Dios. Así es. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Ven acá. Ven, préstale tu brazo. Mi brazo. ¿Para qué es eso ahora? Lo estás lubricando. Esto es el gel satinizante. Permete tu palita acá. Qué exagerada esta. Ahora la voy a girar así. Ya le cansó sus abocados. No, hombre. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué, mi amor? Ahora te voy a llevar conmigo. Ahora sí me vas a cumplir, Malish, la promesa de matrimonio que me hiciste. No, 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 no. Me cumples porque me cumples. No, no, no lo cometes. Fa, fa, fa. Ayúdame tú, por favor. ¿Qué te voy a ayudar? Yo ni te conozco igualado este. No me lleves, Rosita, por favor. No me lleves. Mira que me voy a portar bien. Por favor. No que muy bueno, no que muy valiente, no que somos unas disfrazadas. Hasta perdón le estás pidiendo como todos los hombres. Así es. Me voy a portar bien, Rosita. Ustedes así como me ven, no saben mi historia. Yo soy un borracho. Ay, no nos habíamos dado cuenta. Ay, mira, estoy ciega. Mira, estoy ciega. No me había dado cuenta. No, verdad. Ya lo veo. Pero borracho, pero honesto. Trabajador, porque no descuido mi trabajo. No duermo. Todos los días estoy cuidando. Además, soy algo, algo nada más despistado. Atrabancado y despistado, pero así muy, muy. Eso ni me lo recuerdes por tu culpa, ese despistado. ¿Qué te pasa? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque cuando estaba conmigo, que ya estaba enferma, a mí me cuidaba, la cuidaba yo mucho. Entonces, como no sabía yo leer en ese entonces, le di su pastilla, pero resulta que en vez de darle un desparasitante, le di un laxante. Ay, con razón huele tan extraño. Ay, sorry. Por favor, no me lleves, Rosita. Por favor, así, dame otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Pero, a ver. Dale, grita tú conmigo, caballona. ¿Qué voy a gritar? Yo ni me llevo contigo, ni te conozco. Muy bien, Huesa. Muy bien. ¿Qué? Otra oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Mira, te prometo que me voy a portar bien. Ya no vas a ver. No vas a robar las flores de los altares. No, no. No te vas a comer el pipo así con sus moches, delicioso. No te vas a tomar el guaro, que ya no tienes, pero van a poner allá un montón de guaro. Ya no te vas a comer los dulces ni nada. Pero ve como me está incitando también. No, estoy haciendo la prueba. Ah, no, sí. Pues si es así, óyelo. Si es así, no te voy a llevar este año. Pero verá, flaca, verá que de repente lo vamos a venir a buscar. Regresamos por ti, así es. Vamos a regresar por ti. Muy bien, Rosita. Mira, palabra de ex borracho, que ya no vuelvo ni a robar las flores. Muy bien. Ni a burlarme de los muertos, aunque me caigan mal. Nada, nada. Me voy a portar, pero mira, derechito así, derechito. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, mi amor. ¿Qué haces acá parado? ¿Qué estás esperando? Pues nada. ¿Nada? Pues ándate porque si no te voy a llevar. No, mi amor, no. ¡Te voy a llevar! Pero de una vez, pero de una vez. ¿Tú ves? Desaloja el cementerio. No. Rosamare. Eres única, eres única. De veras que todos los hombres son iguales. Iguales. Perro que ladra no muerde. Así es. Como hasta se mico a pedirte perdón. Qué barbaridad, ¿verdad? Sí, hombre. Sin comentarios. Sin comentarios de lo que acaba de suceder. Oye, esa amiga. ¿Qué? Deja de estar con tus pesadeces. Si ya te requete un toro que o él. Cálmate, cálmate. No pasó nada, hombre. ¿Qué es? Era tu novio. No, hombre, no. Era un accidente de la naturaleza. Pues como que no caminaste mucho porque estaba que te he fregado. Ah, era lo que había en el pueblo. Tantos viejos, tan podridos. Ese agarré ni modo. ¿Te jugueteó? Mi pelo nada más. Ay, qué horrible. ¿Mordió tu cuello? No, mi oreja. No, 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 no. Nada, nada. ¿Chupó tu cuclín? ¡No! ¡Chupó mi dedo! ¡Mi dedo! Jugueteó tu tucho. Ay, cuéntame, lo estamos en confianza, niña. No, hombre, son accidentes. Nada pasó, nada pasó. ¿Te enamoraste alguna vez? Ay, hombre, pues sí, de él, un poquito, un poquito. Pero yo quisiera... No se ve que así, que, no sé, que viva lejos y cosas así. No, hombre. Es que es tan excitante tener un hombre a tu lado, que tiene juguete que tenga puerquesas. Eso sí lo sabes, ¿verdad? Ay, pues, yo no fui terrible en la vida, pero pues sí tuve mis amoríos. Yo siempre quise tener uno con mucho dinero y nunca lo logré. Sí, hombre, es que tan caros ahorita. Y escasos, además. Tan escasos. Quieres uno que cuesta un montonal, ¿verdad? Y después te resultan, ¡ay, terribles! Te resultan más bonitas que tú. ¿Por qué lo dices por experiencia? Pues no sé, yo tuve muy malas experiencias. Yo lo veía con barba, bigote, pelo en pecho. Y después te resultaban... Las chiquitas. Técnicos. Técnicos del peón. Artistas. Ay, camarógrafos también. De todo un poco. Entonces, no, prefiero estar sola que mala compañía. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué estas chancletitas tan pequeñitas? ¿De quién serán? Ay, quién sabe, de la luche. Pasó una luche por acá. ¡Son tuyas! Ay, hombre, tan reconstruidas. Eso veo. Puedes agarrarlas, ni modo, no te dé pena. Gracias. Tú todos tienes en miniatura. Ay, qué horrible. Tú no tienes pie, tú tienes mini pie. Ay, espérate. Eres mini cuerpo. Ya, hombre, ya tú. Creo que tienes mini empanadita también. ¡Ay, cállate! A ti un mosco te viola. ¡No, espérame! Ay, veas que está terrible. Espérate, espérate, te voy a poner esto porque estás muy alterated. Ahí está. No sé si habrán satinizado las tumbas, ¿ah? Me encanta este cementerio, está espectacular. Cada día que vengo acá me enamoro más de tus ciudades tan bellas, tan bonitas. Ay, sí, ¿verdad? Esto de Mérida, Yucatán, México, está precioso. Hay unos baches espectaculares. Ay, sí. Hay uno que te tiras ahí en Canasim, ¿no lo has visto? No. Te tiras ahí en Canasim y apareces en granjas. ¡Ay, qué hermoso! Es como un paso reprimido. Juan Pablo, hay uno que te tiras en el hueco ese y apareces en Cozumela el otro día. ¡Qué hermoso! ¡Tan mejor ese! ¡Claro! Ahí me lo muestras. No pagas ni caseta, nada. No hay ferry. Oye, si este, pues como que tu amistad está muy seca, ¿no crees? Ay, tienes hambre, ¿verdad? Pues la verdad, sí, ya está. Ya están haciendo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ya es hora. Vamos, entonces te invito a comer. Vas a ser mi invitada de honor. ¿Me dices que vamos a comer? Ajá. Ay, pues qué detalle. Sí, porque me estoy muriendo de hambre. Oye, yo me estoy muriendo de sed. ¿Cómo nos vamos a estar muriendo si estamos muertas, niña? Oye, no te puedes morir dos veces. Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Si te moriste por ese tonto que acabo de ver. Vamos, vamos, ya siento el olor del pip. Sígueme contando, sígueme contando cómo era el olor de la actividad. Era bueno. Como tú, más de mi falda. Y así es. Gracias a eso, a Panchito, pues, no se lo llevaron las ánimas. Eso tenía que pasarle para que aprenda la lección. Ahora, pues, de vez en cuando también toma su cheva. No te voy a decir que dejó de tomarlo, ¿verdad? Pero antes que nada, pone su altar para Esrosa, su eterna enamorada. Ay, qué bonita historia, Chichi. Sí, nunca había escuchado una historia tan romántica. Yo sí he escuchado de las leyendas que nos cuentan acá en Yucatán, ¿verdad? Que sí de las ánimas, que sí de la canilla, que sí de la ishtabay, que de los alushes. Pero nunca una historia de amor tan bonita. Sí, como yo, bonito. Oye, Chichi, tú me tienes dicho que también tienes tu experiencia de eso, ¿verdad? Ay, sí, mi experiencia paranormal. Terrible. Cuando yo estaba chica, era terca, no me gustaba hacer obediente. Ay, sí, con mi mamá. De repente, un día, pues, me dice, ¿sabes qué, chiquita? Entra, porque ya es tarde. Pues, ay, estoy parada allá donde está la albarrada de mi casa. De repente, pues, como soy terca, le digo a mi mamá, ahorita entro, ahorita entro. Ay, veo a lo lejos que está viniendo una procesión. Todos estaban vestidos de blanco, con sus velas agarradas. Pues, dije, ay, cómo me gusta a mí la fiesta del pueblo. Pues, me voy a quedar, esperar a que vengan. De repente, veo cómo están viniendo, caminando. Pasan junto de mí, nadie dice nada, siguen caminando. Y de repente, uno de ellos se para, me da una vela. Pues, te lo están dando, tú lo agarras más y no. Sí, porque es gratis. Claro, pues, agarré la vela y ahí veo que se siguen yendo los demás. De pronto, pues, me dio sueño. Entro en mi casa, soplo la vela, la pongo bajo mi hamaca. Me acosté a dormir. Al otro día, chiquita, no era vela, era hueso de canilla. No me da mi calentura. ¿Y qué te pasó? Terrible, me empieza a subir mi calentura, me está subiendo mi calentura. Tres días, dos noches con calentura, como si fuera Riviera Maya. Terrible. Pues, ahí llamaron al ismem, me empezaron a pasar hierbas por todo mi cuerpo para ver si con eso se me quitaba. Y en una de esas, pum, se me quitó la calentura. Gracias a eso, las benditas ánimas no me llevaron. Porque eran las ánimas que yo vi que pasen. Por eso dicen que en esta época, pues, no debes de dejar también, pues, tu ropa sucia. Ah, sí, sí. No debes de dejar tu casa sucia. No debes de dejar tus platos donde cenaste sucios. Todo tiene que estar limpiecito porque si no, cuando vengan las benditas ánimas, pues, ellas se ponen a estar lavando. Y no es bueno que hagan eso porque ellas nos vienen a visitar nada más. Nosotras tenemos que recibirlas. Eso sí, cada año, mi mamá, desde tempranito estamos limpiando toda la casa, que los trastes, que si la casa, la ropa, ay, yo un día de estos le voy a decir a mi mamá, ¿sabes qué? Deja la ropa sucia y que ellas lo laven. Oye, chiquita, deja de decir eso, respeta las ánimas. Ay, ay, por fin, ahí está, ahí está, hasta que encontré a tu abuelo. A ver, no seas mal, aquí tengo así su florecita, ayúdame a poner su flor de tu abuelo. Ahí está, fresco está. Ahí trae su vela, vamos a ponerle así su vela. Ay, bendito Dios, ya lo encontramos. Hasta que te encuentro, viejito, no te digo, ese tu abuelo hasta muerto se esconde de mí. Ay, pero no te preocupes, ya dentro de poco, digo, dentro de poco voy a poner así para que yo pueda llegar más fácilmente. No crea que lo voy a alcanzar, no, para nada. Ayúdame, vamos a limpiar esto, dale, vamos a limpiarlo. Ah, aquí estás, mi rosita hermosa. Mira, te traje, ay, tus florecitas. Ay, rosita, aquí estoy como cada año, como siempre te he prometido. Te he prometido, gracias, cambiar a ti y lo he logrado. Pero te espero, no hay prisa, yo te espero. Mientras, te voy a hacer tu rezo. Flaca y así es como cada año recordamos con amor a quienes nos han adelantado. Sabes que, amiga, me encanta venir cada año a visitarte. Y no importa que estemos pasando por una pandemia, no importa que estemos pasando por una situación económica un poco inestable. Lo importante es que festejemos nuestras tradiciones, que no nos olvidemos de nuestra gente, de nuestros difuntos, de nuestros seres queridos. Eso es muy importante. Así es, por supuesto. Y es así como celebramos el Hanal Pisham. La fiesta de pueblos de mi lindo Yucatán. La fiesta de pueblos de mi lindo Yucatán. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer a Sede Culta por la invitación a participar en este festival tan cerca, tan lejos, con la obra Ya me llevó la calaca. Y quiero presentarles al elenco que esta noche nos acompaña. Tenemos a Karina Sabido, la zuncha. Juan Carlos Sargáez, Bartolo. En esta ocasión haciendo el personaje de Panchito. En el apoyo técnico tenemos a Carolina Canul. Y en el maquillaje y caracterización tenemos a Patricia Canul. También una servidora, Claudia Cámara. Y las estrellas de esa noche, la maestra Andrea Herrera. Y Hernando Velo, Nani Namú. La Catrina y la calavera mestiza. Gracias. 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 Gracias.